En el caso que tú no sepas, tampoco coger un tren aquí en Alemania y gastar ese tiempo, tienes que aprender, tú no vas a llegar al éxito si no sabes coger un S.B.A.N. S.B.A.N. son los trenes rápidos o regional BAN, que son los trenes más lentes, que son los tranvías. Tienes que aprender desde el momento en que está en pizarra hasta el momento de sacar el ticket y el momento de subirte al tren y saber cómo leer las paradas que le faltan. Síganme, conmigo. Aquí estamos. Lo primero que entras, cuando entras al terminal de Colonia, es una de las terminales más grandes también que tiene Alemania, estamos en la búsqueda de cuál es el tren que me hace falta a mí para poder coger para llegar a casa. Para eso necesito buscar cuál es la vía. Yo sé que los trenes que me funcionan van para poder coger, ya lo sé de antemano, es el 48 RB48 y el 26. Entonces, aquí estoy mirando ya, a ver si puedo ponerlo. Ahí se ve, a las 6.36 sale uno que es RB48, que sé que es el tren que necesito para poder llegar a mi lugar de origen. Y bueno, ahí te dice Uber por dónde pasa, pasa por Colonia Sur, pasa por Brühl y pasa por la sección central de Bonn y llega hasta Bonn-Mellen. Pero yo, esta vía entre una y otra es donde queda mi parada, por lo tanto sé que me sirve. Y ahí te dice exactamente a las 6.36 sale porque es un poco engorroso, ¿no? Tú entras aquí y hay 17 mil pantallas con 47 mil vínculos y que van cambiando permanentemente. En ese transcurso, en una de esas paradas me quedo yo, y ahora viene el proceso de ir al cajero. Estamos aquí, en este cajero, entonces vamos a hacer la extracción. Sí, sí, te voy a enseñar eso para que tengas más experiencia. Pero aquí, bueno, vemos, primero puedes cambiarlo, puedes cambiarlo en inglés, en alemán, yo voy a los otros en alemán, pero puedes cambiarlo en, 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 en idioma universal, si quieres. Y por supuesto, estamos en Col, se termina central. Y entonces, ¿a dónde vamos? En el caso mío yo voy a Voistos. Aquí puedes, ya sale predeterminado cuál de ellos, en este caso es Voistos. Ya, entonces aquí te dice si vas a, si vas sin parada, directo a Voistos o si quieres atravesar por Boon. En este caso, nosotros tenemos que seleccionar esta, que es la que es directo, donde pueda bajarla. Aquí existen varias cosas. Si quieres un adulto, si quieres pagar con un niño de 6 a 14 años, si quieres coger cuatro tickets de cuatro adultos, con, también con cuatro veces usar tickets de 6 a 4 años, y demás, hay varias, un ticket de 24 horas, eh, tienes que pagar, si tienes una bicicleta, tienes que, también, pagar algún tipo de adición por la bicicleta, y por tiempo, también, puedes usar un ticket que huyre por tiempo. En este caso, yo no necesito eso. Solamente necesitamos un solo ticket, que vale, el precio total, 5.30. Ya, y aquí tú puedes decir, pagar, o mirar para atrás, o más información, con respecto a los tickets, o la tarifa de información. En este caso, ya, ponemos aquí de Salem. Si hubiera sido otro destino, podemos teclear el destino, por ejemplo, vamos a pensar que quiero ir a otro lugar, sur, sur, que es hacia atrás. En vez de Roystorff, quiero poner otra cosa. Aquí yo puedo poner a dónde quiero ir, de Perkursen, Duran, hay muchas, eh, muchos destinos. En el caso mío, una vez más, yo no quiero a Perkursen, solamente quiero ir a Proceso. Entonces, ya, eh, decimos seleccionar 5.30, y pagamos. Aquí hay dos formas de pagar. Una con tarjeta, es esta que está aquí, y otra con, eh, cash. Aquí tú puedes poner el dinero, y puede ser cualquier efectivo que te vayas. Eso me he pagado con tarjeta, generalmente. Ya, vienes aquí, pagamos la tarjeta. Mete la tarjeta normal aquí. Esperamos que aparezca aquí la orden. Poner el PIN. Decir siempre, bueno, ya sabemos, andar en un cajero verde, que es confirmación. Y ya, aquí al momento sale el ticket. Y puedes, entonces, retirar la tarjeta de tu dinero. Y tenemos un ticket que dice, un adulto, Svarsene, un adulto, 5.30, desde Kohl, a las 2, y a la hora, que suena a 6.28. Y este es el ticket que tenemos que tener, en el tren, por si pasa, un inspector, preguntando por el precio, por el ticket, el ticket pago de la transportación. Aquí, por ejemplo, ya estamos arriba, en el andén, ¿no? Se llama Lightroom. Lightroom. ¿Ves? Vemos, por ejemplo, como es el cambio de este, el muerto. 6.36, sale de aquí, de la terminal muestra, pasa por el col sur, Grull, Bon, y Bocham, Banco. Y ahí así te pongan en, dice a las 6, pero no ando identificado todavía, qué letras, porque en Madrid, es bastante grande, no es 6, pero tiene secciones. A ver si lo puedo enfocar allá, D, C, y así, D, E, son varias secciones, entonces, ellos tienen que tener, entonces, nuestro tren va a parar, para poder montar, y finalmente este es nuestro tren. Ahí lo dice, eh, el R48, donde se ponga una camela, y ya, donde están en el tren. Hay un proceso que se llama validación, que es cuando tú compras el ticket, tienes que meterlo en un aparatito, donde te validan el ticket. Eso sucede cuando compras el ticket y te demoras mucho tiempo, más de una hora, en montar el tren. Cuando tú lo montas inmediatamente, por ejemplo, yo lo compré a las 6 y 26, 28, y ahora son las y 28, y todavía es muy rápido, ¿no? Y aquí, en esta letra dice, para uso inmediato del tren, ya está validado, no tienes que validarlo. Una cosa que es importante, la multa vale 60 euros. Sí, muchas personas que llegamos a este país, queremos jugar con la ley, y queremos hacernos lo más habilidosos. Pero es muy desagradable que te cojan por una multa de 60 euros cuando tú tienes contemplado tu viaje y tienes que saber que ese viaje te cuesta dinero. No siempre pasan los inspectores. Los inspectores pasan rara vez, pero rara vez también te cogen y cuando te cogen, te meten una multa, no te dan explicaciones. Te piden el ticket o el ticket de estudiante. El estudiante puede viajar con un acompañante después de una hora determinada, creo que después de las 6. y los fines de semana, si es sábado y domingo, con un ticket de estudiante puedes llevar un acompañante. Pero si no tienes ticket, tienes que comprarte un ticket. No es aconsejable, no hagas eso. Te vas acostumbrado a andar sin ticket para usar los trenes y las vías públicas, y eso, créeme, al final de este otro va a volver. Planifica en tu viaje si necesitas viajar el ticket, o de lo contrario, si estás trabajando en otro lugar, trata de negociar que te den un ticket de transportación, que se llama JobTicket. Ese JobTicket no lo da todo, se lo da alguna firma reconocida, alguna firma que financieramente está mejor. Pero te dan la posibilidad de que te puedas transportar al trabajo de manera gratuita, es decir, lo paga la empresa. O si no, bueno, ya tendrás que buscarte una bicicleta o buscarte la manera de hacerlo. Esto es un programa que empezó hace poco, pero quiero contarles con ustedes un poco más actualizado la vida aquí en Alemania y las cosas que puedes hacer. Hasta la próxima, suscríbete a mi canal y dale like si te gusta.